Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Suzuki Misano Concept y como dice el título de este artículo noticioso la unión de las dos caras de Suzuki en un roster, bueno, como sabemos 24 jóvenes diseñadores del Instituto Europeo Diseño trabajaron junto con la marca automotriz nipona para crear este modelo concept que combina la esencia del automovilismo y motociclismo de la compañía japonesa y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, más allá de los habituales concept de los salones del automóvil y también de las grandes marcas automotrices de vez en cuando se encuentran con proyectos de jóvenes diseñadores que están finalizando sus estudios dentro del mundo del diseño este es el caso de los 24 estudiantes del Máster de Diseño y Transporte del Instituto Europeo Diseño y de Turín, precisamente en Italia, que trabajaron junto con la casa automotriz japonesa Suzuki dejando como resultado este impresionante Suzuki Misano Concept se trata de un curioso roster que nace con la idea de combinar en un mismo coche la esencia de la marca japonesa en la construcción de motocicletas y también de la construcción de automóviles bueno, creado como una base de trabajo de fin de máster, este vehículo Concept con estilo de barqueta tiene como largo 4 metros, como ancho tiene 1,75 metros y como altura apenas 1 metro medidas más o menos similares a las de un Mazda modelo MX-5 aunque con altura, en este caso mucho menor sin embargo, la inspiración en el mundo del motociclismo se la encuentra en la disposición de los dos asientos con los que posee, porque la plaza del copiloto está colocada justo detrás de la del conductor bueno, a pesar de ello, el diseño se asemeja bastante al de otras barquetas recientes de edición limitada como el Ferrari Monza SP1 dejando la parte izquierda para la cabina del conductor mientras se cierra la izquierda a la imagen y semejanza de lo que ocurría con las máquinas de competición clásicas bueno, este formato se acompaña, eso sí, de una línea futurista con unos modernos faros con forma de S bueno, replicando obviamente el logotipo oficial de la marca Suzuki acompañado de acento en color dorado en cada una de las piezas aerodinámicas también en los alerones, spoiler, como quieran decirle faldones y llantas sobre una carrocería con un gris metalizado a pesar de su ADN racing, entre comillas impregnando, incluso en su propio nombre en honor al famoso circuito normal italiano Marco Simonelli no, Marco Simoncelli eso quiero decir y Ede y Suzuki no mostraron imágenes de su puesto de conducción ni tampoco han dicho detalles acerca de su tren motriz aunque teniendo en cuenta que se trata de un trabajo diseño que se trata de un trabajo diseño es incomprensible que este grupo de estudiantes se centró en esa parte bueno bueno, gracias a la colaboración entre IED y la marca Suzuki se creó un nuevo concepto de vehículo que contempla tanto la fabricación de automóviles compactos como de motocicletas Suzuki Misano es una tesis nacida de la pasión de los jóvenes diseñadores y desarrollada en un proyecto en un centro diseño para ofrecer a la próxima generación a la próxima generación una nueva experiencia estilo B de vida bueno, eso es lo que dice la directora del centro diseño Suzuki Kimihiko Nakada y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, gracias a vosotros